Y que conste que yo no estoy de acuerdo con que le cambies el apellido que ha llevado nuestra hija durante 17 años. Lo correcto hubiera sido que la reconozca legalmente como mi hija. No, yo creo que no es necesario. Yo sí creo que es necesario. En unos días, tú ya no te vas a llamar Maripaz Contreras. Vas a pasar a llamarte Maripaz Lara. Ay, tenía tanto miedo de que no me perdones y que te fueras con otra chica. No, yo creo que no me perdones y que te fueras con otra chica.